La pesca artesanal lo que requiere es avanzar en los temas pendientes y salir del difícil momento que afecta al sector debido en primer término al estallido social y luego por la pandemia junto a otros factores. En ese sentido, aguardan para los próximos meses un buen acercamiento y mejor entendimiento con el gobierno para trabajar juntos en la solución a los problemas, respuestas a las demandas y elaboración de la nueva ley de pesca. A nivel nacional, por supuesto que le pediremos en el inmediato una reunión al Ministro de Economía, al señor subsecretario, para ver en qué consiste lo que ellos están pensando con respecto de cómo vamos a modificar esta ley porque no nos interesa quedar exactamente igual. Nosotros aquí le vamos a pelear por un fraccionamiento como corresponde, le vamos a pelear por una plataforma social. Los buzos, la categoría de los buzos tienen un trabajo de esfuerzo y queremos que el día de mañana tengan un bienestar, una asistencia social como corresponde y ojalá es una jubilación. Yo creo que el aporte que hace la pesca artesanal a la nación no podemos no considerarla. Si el gobierno que se dice progresista escucha y acoge las propuestas de la pesca artesanal, los dirigentes agregan que contarán con el apoyo del sector para trabajar por el bien común. Pero yo creo que tiene que ser proporcionalmente, no puede haber una diferencia tan grande entre un sector pesquero industrial y un sector artesanal que hoy día tiene el 5% de los recursos de pesquero de este país. Yo creo que eso lo ha entendido la autoridad, por supuesto que tiene que conversar con todo el mundo, nosotros a eso no lo negamos, pero aquí las cosas tienen que cambiar de una vez por todas. Le hemos estado aceptando a los últimos gobiernos, yo diría a los últimos 30 años, todo este tipo de abusos que tenemos en este país, donde cuando usted va a comprar a una farmacia, le cobran 20 veces lo que vale en Perú, lo que vale en Argentina, yo creo que esas realidades tenemos que cambiarlas de una vez por todas. Tenemos que trabajar, trabajar y trabajar y eso es lo que le promete la Corepa a todos aquellos a quienes le entregaron su confianza a este nuevo directorio. El presidente de Corepa, Los Lagos, dijo que cada esfuerzo será pensando en el bien de la pesca artesanal que necesita salir rápido de la crisis que les afecta y para eso es vital que el gobierno acoja sus propuestas y elabore una buena ley para el futuro.